La derecha a la izquierda Dando vueltas, dando vueltas Alabando y saltando Es una fiesta, esto es una fiesta Una mano arriba, una mano arriba Y todos gritando, ¡hey! Y todos gritando, ¡hey! Una mano arriba, una mano arriba Y todos gritando, ¡hey! Y todos gritando, ¡hey! A la derecha, a la izquierda Dando vueltas, dando vueltas A la parte Cris, mira, nuestros amigos ya llegaron ¡Sí! ¡Hola, villitos! ¡Qué gusto vernos un capítulo más! ¿Sabes amigos? Estábamos conversando de lo bien que lo pasamos en nuestra Navidad con la familia Sí, así es verdad, porque lo pasamos súper bien Comimos cosas ricas, también le hicimos regalos Y mira, Cami, yo te traje un regalo ¡Ay, Cris! Muchas gracias, está hermoso Y mira, yo también te tengo un regalo, Cris ¡Ay, qué lindo! Gracias, amiga Cami Y Cris, sabe, y como nosotros también queremos a nuestros amigos Les tenemos una sorpresa preparada ¡Sí! Nuestras amigas Florcita del Edén, junto a los amigos de la iglesia Nos van a entonar una hermosa canción ¡Sí! La alabanza que se llama La Primera Navidad Así que vamos a verlo, muy atentos amigos ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! Sin corona llegó, en un palacio no nació Más luz y vida dio al mundo La luz de la primera Navidad Nunca ha dejado de brillar La luz de la primera Navidad Se llama Jesús y en mí brillará Es Navidad Me quiero recordar Me quiero recordar Por siempre celebrar Ya no hay oscuridad En el hay libertad La luz de la luz de la primera Navidad Nunca ha dejado de brillar La luz de la primera Navidad Se llama Jesús y en mí brillará Y en mí brillará Es Navidad Su amor va Su amor va Hasta el infinito y más allá Hasta el infinito y más allá El mundo cambió En la primera Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Sí, debió haber sido muy hermoso Imagínate Esa estrella brillando Y gigante Hoy Que dio a los reyes magomas encima Sí Pero sabes Cami Mejor no imaginemos más Y vamos a verla Toda la razón Vamos a verla Porque nuestra amiga Javiera Nos va a narrar Esta hermosa historia El nacimiento de Jesús Vamos a verlos amigos Vamos a verlos Hola amigos y amigas Estoy muy, muy, muy feliz De volverlos a ver Mi nombre es Javiera Y hoy les voy a contar La más bellísima historia De amor que hemos visto Sobre nuestro salvador Jesús Él Nació en un lugar Simple Pero saben qué Mejor les cuento Desde el principio ¿Quieren verlo conmigo? Un día Dios Mirando a la tierra Se entristeció Al ver Que la gente Había olvidado su amor Y la tierra estaba llena De pecado Y se habían dejado llevar Por la maldad En sus corazones Pensando en esto Decidió ir a su hijo Jesús No fue una decisión fácil Porque Jesús Era su único hijo Y su hijo amado Ella es María Tenía un corazón puro Y recto Un día María Se le ponía a descansar Cuando de repente Cuando de repente Un ángel Apareció del cielo Sí amigos Un ángel Que Dios Había enviado Con un mensaje Muy importante Un mensaje Que cambiaría su vida Y la de toda la humanidad El ángel Dijo A María El Señor Está Está contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres María Estaba Asustada Y tuvo temor Pues no sabía Lo que estaba Ocurriendo Vas a tener Un bebé Al cual llamarás Jesús Y Él Salvará Toda la humanidad Del pecado Dijo el ángel A lo cual María Respondió Que se haga A la voluntad De Dios En mi vida En ese momento El Espíritu Santo Tocó El vientre De María Y ocurrió El milagro María Se había Embarazado Y adentro De su vientre Estaba Jesús María Le contó Lo sucedido A José Él Él Era su prometido E iban A Casarse Este Este No entendía Cómo María Podría estar Embarazada Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Un día Mientras Dormían Vino el ángel De Dios En sueño Y le dijo No temas El hijo Que tiene María En su vientre Es el hijo de Dios El Mesías Prometido Y Lo llamarás De nombre Jesús José Ante Entre Tere Teremenza Aparición Le creyó De inmediato Y confió En Dios María Estaba Muy feliz Por lo que Dios Había Empezado A hacer En su vida Aunque No sabía Por qué Había Nacido Escogida Su corazón Estaba Lleno De alegría Queridos amigos María Y José Tuvieron Que viajar Desde Tare Hasta Belén Porque José Debía Sensarse En En su Pueblo Nata ¿Cómo Es Eso? Es Como Contar A toda La gente Que vive Ahí Pero Cuando Llegaron A Belén No había Lugar Para ellos Porque Había Llegado Mucha Gente Ascensarse María Entonces Tuvo Dolores De parto Jesús Estaba A punto De nacer Estaban Buscando Buscando Y buscando Pero Todos Les decían Que no Así que Encontraron Un establo No No era Muy lindo Pero No Pero No Podían Esperar Más Jesús Estaba A punto De Nacer Por fin Amigos La noche Más Esperada Había Llegado En el Cielo Una estrella Sobresalía De todas Iluminó Con su Brillo Todo El Establo Y En ese Instante Nació Jesús No En un Gran Castillo Ni En un Palacio Nació Nació Como El Más Humilde De los Hombres Acompañado De Sus Padres Y Muchos Animalitos Quien Estaban Muy Alegres De Verlo Este Brillo De La Estrella Llamó La Atención De Muchas Personas Amigos Que Fueron A ver Lo Que Sucedía En Ese Humilde Estadio Fueron Guiados Humildes Pastores Para Conocer A Ese Bonito Nino Jesús Es Navidad Mi Regalo Al fin Llegó Es Jesús Mi Salvador El Tesoro De La Navidad Es Que Mi Casa Pueda Las alturas De inmediato supieron que era el Mesías, le trajeron muchos, muchos, muchos regalos. Hasta llegó un pastor con un tambor para alegrar al bebé que fue. Luego de ellos llegaron reyes magos. Pero no esos los que hacen magia, sino traían regalos, quinceancios, oro y miel. Esto último no sé qué es, pero debería ser muy lindo. Se lo imaginan qué hermoso momento, uno de mis momentos favoritos en la Biblia. Queridos amigos, Jesús, el Hijo de Dios, nació en esa tierra. Y fue el mejor regalo que hemos recibido. Él fue nuestro amigo, nuestro salvador. Llenó la tierra de felicidad. Y con el cielo canto alegremente. Jesús es Navidad. Jesús es Navidad. Mi regalo al fin llegó. Comenzaremos un nuevo año en la casa del árbol. Aprendiendo sobre la vida de nuestro salvador, Jesús. ¡Chao, Cris y Cami! ¡Pero qué hermosa historia! Me siento tan feliz de conocer a Jesús y aceptarle como mi salvador. Sí, Cris, tienes razón. Pero ¿sabes qué? Mientras veía la historia bíblica, me salieron algunas dudas. Porque si celebramos el nacimiento de Jesús, ¿por qué nosotros nos damos regalos? ¿Habrá algún motivo? ¿Y por qué se llama Navidad? A veces he escuchado también decir que le llaman Pascua. ¿Estará bien eso? Pero tantas preguntas, Cami. ¿Por qué no mejor vamos a ver a Don Teo? Él nos puede responder todas las preguntas. Sí, Don Teo. Vamos a verlo entonces. Vamos a verlo. Hola, 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 amiguitos de la Casa en el Árbol. Vos te saludables. ¿Cómo estás, amigo Gris? Amiga Camila. Qué alegría en verle hoy. Lo he echado de menos. Oiga, me podrían venir a ver estos días. Yo tengo unas galletitas craquelés guardadas para una ocasión especial. Podríamos venir a compartirlo un momento, oiga. Y estoy contento porque estaba viendo el tema de los niños, oiga. Qué tema más lindo. El verdadero sentido de la Navidad. Uy, qué falta nos hace a los adultos conocer estas cosas tan lindas. Parece que se me iba a salir el corazón del pecho, oiga. Y estaba escuchando a sus preguntas, pues, amigo Gris, amiguita Camila. La estaba escuchando. Y yo le voy a contar un poquito sobre la Navidad. Lo primero que le quiero decir a usted y a los niños, la palabra Navidad viene de un idioma antiguo, antiguo, que se llamaba latín. Cuando usted es más grande, lo van a ver en el colegio, niños. Y la palabra Navidad viene del latín, que significaba nativitas. Que en otras palabras, significa nacimiento. Entonces, nosotros celebramos Navidad porque conmemoramos, celebramos el nacimiento de Jesucristo. Nuestro Salvador, pues, jóvenes, niñitos. Por eso nos ponemos tan contentos los cristianos en Navidad. Porque es el nacimiento, es el evento más importante que ha ocurrido en la historia. Porque, así como lo dice en la Biblia, hoy nos ha nacido un Salvador. Entonces, la palabra Navidad, significa nacimiento. Con respecto a su otra pregunta, ¿por qué nos damos regalitos en Navidad? Mire, 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 temilita y Cris, esto tiene varias, varias explicaciones. No solamente hay explicaciones en la Biblia, también hay explicaciones en la historia. Algunos afirman que fueron los humanos los que inicieron este tema de los regalos. Otros dicen que fueron por allá, en los turcos. Pero nosotros, los cristianos, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos simplemente porque cuando nació el Señor Jesucristo, llegaron a verlo unos reyes magos, dice la Biblia, ¿cierto? Y llegaron a ver al niño Jesús que había nacido en Belén. Y ellos trajeron consigo oro, incienso y birra. Y es por esta tradición que los cristianos nos hacemos regalos, simplemente como una muestra de cariño y de afecto, pero principalmente con este regalito recordando a nuestro Señor Jesucristo. Así que, si nos desea un regalito en esta tarde o en estos días, cuando sea la Navidad, hagámoslo, ¿cierto? Con alegría, con gozo, recibámoslo, creyendo que es para nuestro Señor, para el niño Jesús, niñito. Y con respecto a la última pregunta que usted me hizo, ¿por qué la gente a veces se llama Pascua? No, en realidad, es simplemente, es una tradición antiva, simplemente, pero no está en Cristo. La Pascua significa pasar por algo. Y en Navidad dijimos que significaba nacimiento. En la Pascua, nada se recuerda cuando muere el Señor Jesucristo clavado en la cruz. Ahí es Pascua. O sea, aquí en Chile, es como la última semana de marzo, la primera de abril, por ahí hacen algo que se llama Semana Santa. Ja, ja, ja. Ahí, ahí celebramos Pascua. Pero ahora, en fin de año, el 25 de diciembre, que es la fecha que los hombres han elegido para conmemorar a Jesucristo su nacimiento, la verdadera forma de decirlo es Navidad. La verdadera forma de decirlo es Navidad. Pascua es muerte, Navidad es nacimiento. Bueno, habido, que el Señor les bendiga y nos vemos ya, ya, ya. Muchas gracias, Don Teo. Ahora sí, que sí, mis dudas desaparecieron. Todo muy clarito. ¿Sabes, Cami? ¿Qué? Una de las cosas que me gusta de Navidad es la noche cuando hacen una cena tan rica en mi casa. Y eso me da tanta hambre. Ahora sí coincido contigo, Cris. Mi mamá también preparó una comida muy rica. Vamos a ver a la tía Josie. ¿Qué cosita rica nos tiene preparado para hoy? Ya, me parece. Vamos a verla. Vamos a verla. Hola, niños. Hoy día un nuevo capítulo. Con la tía Josie vamos a cocinar unas ricas preparaciones pensando en la Navidad. Y hoy día me va a acompañar nuestra amiguita Rayen. Así que, por favor, Rayen, pasa para acá para que pueda saludar. Hola. Hola, hola. Más acá. Eso. Hoy día vamos a hacer alimentos, obviamente, pero también con diseño para Navidad. Para que ustedes puedan decorar una mesa, para que puedan los niños trabajar con la mamá, con la abuelita. Y puedan también, por ejemplo, hacer regalitos a la familia en una bolsita, en un vasito. Y puede ser un lindo regalo para Navidad, pensando en los niños. Así que, Rayen, hoy día vamos a trabajar. Primero vamos a trabajar con chocolate. Tenemos el chocolate ya fundido. Hemos hablado, ¿cierto?, que lo podemos fundir a baño María o en el microondas, ¿cierto?, revolviendo constantemente. Y tenemos un chocolate fundido. Vamos a trabajar con chocolate blanco, chocolate negro. Vamos a necesitar también unas frutillas. Conitos para los barquillos, que los encontramos en cualquier supermercado. Y pueden ser dos bizcochitos de esta forma. Pueden ser los brownie o pueden ser cualquier otro bizcocho que ustedes puedan tener de esa forma. Y también los marshmallow. Vamos a necesitar también tinta para poder teñir nuestro chocolate blanco. y crema batida para poder rellenar nuestro conito. Así que vamos a comenzar y manos a la obra. ¿Ya, Rayen? Sí. Ya. Primero, vamos a comenzar haciendo unos pinitos de Navidad. Con este bizcocho le damos la forma de un pinito. De esta forma, así. Todo esto siempre guardando. Todas nuestras mermas las guardamos porque no hay que botarlas. Entonces, ahora seguimos dando forma de un triángulo a nuestro bizcochito. Y comenzamos, Rayen, a bañar esto en... Chocolate. En chocolate. ¿Te gusta el chocolate, no? Sí. Ya, ven acá. Mira. Tomas esto acá y con esta cucharita lo empiezas a bañar aquí arriba. Vamos. Bañemos el chocolate. Eso. Bañemos lo de chocolate. Todo porque esto va a ser un pinito que vamos a tener para ir decorando nuestra mesita navideña. Súper bien. Botamos un poco el exceso de chocolate. Lo dejamos en algún platito y vamos a dejar que se seque un poquito. No todo. Porque si no tenemos, no vamos a poder pegar nuestras decoraciones. Seguimos bañando otro bizcochito. De esa forma, esto es chocolate derretido solamente. A baño María, como dije de antes. Muy bien. Eliminamos el exceso. Dejamos un ratito ahí reposar. Y luego comenzamos a decorar, Ryan. Mira. Con esto tú lo decoras arriba. Vamos. Decorando arriba con... Eso. El otro ahora. Acá tenemos otros colores más. Estas decoraciones las podemos encontrar en cualquier lugar. Niños, en los supermercados, van con la mamá. Y ustedes eligen qué decoraciones vamos a darle a nuestros arbolitos. Tenemos nuestros bizcochitos. Y con unos palitos acá, tenemos ya nuestra primera decoración lista para nuestra mesa. Entonces ya tenemos nuestros primeros bizcochitos. Tenemos también chocolate blanco. Podemos hacer una decoración así nomás. Nada tan producido porque con los niños es un poco difícil trabajar con el chocolate. Un poquito de chocolate blanco ahí. Chocolate acá. Que pueden ser como las luces navideñas. Y tenemos nuestros primeros pinitos ya listos. Ahí. Los dejamos reposar un ratito. Ahí. Luego vamos a seguir. Ahora viene... Vamos a pasar un poquito de chocolate blanco a un pocillito. Y vamos a teñir. Yo ocupo estos que son para teñir, ¿cierto? Para poder dar color a nuestro chocolate blanco. Por ejemplo, nosotros queremos ocupar ahora el color verde. Entonces aquí atrás, en esta cajita, por ejemplo, dice cuántas gotitas tenemos que utilizar para el color verde. Entonces comenzamos con las amarillas. Comencemos con unas cuatro gotitas para hacer el color verde. Y color azul, unas dos o tres gotitas. ¿Habías trabajado con esto, Rayen? ¿Conocías esto? ¿Sí? Y mira, con este palito empieza a revolver y te va a aparecer mágicamente el color verde. Revuelve el chocolate con los colores. Y empieza a aparecer por todos lados. Eso, con fuerza. En este caso, y eso era lo que yo iba a comentar, de que el chocolate blanco es un chocolate súper delicado de poder trabajar. Si pasa esto, que se pone un poco duro, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Llevarlo al microondas nuevamente, revolverlo y hasta que quede líquido para poder trabajar con él. Tenemos ya bañado nuestro conito y ahora comenzamos a lo mismo de delante. A decorar con nuestra mostacilla, con nuestros colores. Damos vuelta esto con cuidado y seguimos decorando. Lo decoramos y esto una vez ya... La idea es que no se enfríe tanto esto, porque si no, no van a poder pegar las mostacillas. La idea es que quede de esa forma. Y que lo que hacemos ahora con nuestra crema... Rellenamos adentro. Aquí vamos a ensuciarnos las manos, no importa. Y rellenamos con la crema adentro. Y esto lo dejamos... De esta forma y lo dejamos ahí reposar. Y seguimos con otro. Ya, ahora la rallen tiene que hacer esto ella. De rallen. Eso. Muy bien. Y comienza a bañar el chocolate, el conito. Ya, entonces ya lo tenemos y ahora hay que decorarlo, Rellen. Vamos decorando por todos lados. Eso. Muy bien. ¿Más o ahí está bien? Dime tú. Listo. Esto, ya. Ahí. Y ahora le ponemos nuestra crema. Y lo dejamos acá nuevamente. También está la idea de hacer el conito en chocolate blanco y poner decoración también. Hay pinitos blancos. Hemos visto. Y también está su opción de poder hacerlo de esa forma. Entonces ya terminando con esto, vamos a seguir ya con lo último que tenemos, que es nuestras frutillitas. Ya, ahora vamos a hacer unos gorritos navideños. ¿Ya? Vamos a necesitar nuevamente chocolate blanco para teñir. Un poquitito. Y ahora tenemos que tener el color rojo. Vamos a echar solo un poquito de rojo. Ya. Eso yo creo que es suficiente. Ya, vamos. Revuelva. Para que aparezca el rojo. ¿Está bien ahí o más rojo? ¿Qué dices tú? ¿Está bien ahí? Ya. Entonces ya tenemos nuestro color. Este como un rosado en realidad. Pero yo creo que la Rayan dijo que está bien, así que lo dejamos que está bien nomás. Y para esto vamos a ocupar frutillas. Tenemos estas frutillitas. Entonces ahora vamos a bañar nuestras frutillitas. Y esto va a ser como el sombrerito del viejito pascuero. Eso, por todos lados. Muy bien. No importa que me ensucies. No importa. Ya, tenemos aquí uno. Lo dejamos acá un poquitito. Y seguimos con nuestra otra frutillita. Y tenemos acá dos sombreritos. Ahora vamos a hacer nuestra base de estos sombreritos. El gorrito. Tenemos esta base del gorrito. De esta forma. Y estos cototitos aquí arriba. Les ponemos un poquito de chocolate para que peguen. Y los ponemos ahí. Ahí. Y tenemos nuestros sombreritos. Y tenemos nuestras preparaciones. Terminamos. Nos costó, pero terminamos. ¿Cierto, Rayan? Sí. ¿Te gustó el día de hoy? Sí. ¿Sí? ¿Quieres probar algo? Sí. Sí. Sí, hay que probar para saber cómo está, pues. Mira los gorritos. Un dedito para arriba, un dedito para abajo. Ya, amor. Les espero que les guste. Que tengan una linda noche en familia. Que puedan cocinar en familia con los niños. Y que sea una hermosa fiesta para ustedes. Nos vemos en un nuevo capítulo. Y que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Eso se ve realmente rico. Sí, Cris. Lo voy a llegar a hacer cuando esté en la casa. Oye, Cami. Estaba pensando en que este es nuestro último capítulo del año. Sí, Cris. Es verdad. Pero hemos aprendido muchas cosas. Como, por ejemplo, a cocinar. Hacer deportes con la tía Nati. Y también las manualidades. Sí, Cami. ¿Sabes? Ese regalito que yo te traje. Yo lo aprendí a envolver solito. Con todas las veces que nos enseñó la tía Claudia. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Sí. Sí, Cris. Te quedó muy hermoso. Oye, Cris. ¿Te parece mejor si vamos a ver a la tía Claudia? A lo mejor nos tendrá algo navideño, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a verla. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Bienvenidos, amigos, a una nueva sección de manualidades. Hoy estaremos con un invitado. Se los presento enseguida. Hola, amigos del Conecta Cristo. Mi nombre es Cristóbal Pérez y hoy día voy a ayudar a la tía Claudia a hacer su manualidad. Gracias, amigo Cristóbal. Hoy trabajaremos en un adorno de Navidad en relación al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ahora mostraremos los materiales. Recuerden siempre trabajar bajo la supervisión de un... Adulto. Exacto. Para poder así evitar accidentes. Siempre pidan ayuda a mamá, papá, hermano, alguien grande que se encuentre en casa. Entonces, mostraremos nuestros materiales. Utilizaremos cartón que lo cortaremos en círculo. Yo traje un cartón de una licuadora para que vean que cualquier cosa que ustedes tengan en casa nos va a servir. Lo cortaremos en círculo nuestros cartones. Entonces, utilizaremos adornos de Navidad que pueden ser pinitos, cinta, cerecitas. Son todos adornos que yo les saqué a mi pinito, pero en silencio, que nadie sepa. Y un regalo. Y obviamente algo principal para nuestro adorno va a ser nuestra Sagrada Familia, un pesebre. Ya. Necesitaremos también una botella, pero le pediremos a un adulto que la corte por la mitad. Yo aquí traigo la mitad de mi botella. ¿Cierto, Cristóbal? ¿Quién cortó la botella? Un adulto. Un adulto. Aquí está mi botella. Utilizaremos la parte de arriba de la botella y la colocaremos sobre el cartón. ¿Ya? Sobre el cartón. Para eso, primero forraremos nuestro cartón. Yo recorté dos para que esté nuestra base más firme. La vamos a forrar con algún papel, puede ser papel entretenido, cartulina, goma eva, de cualquier color. Recuérdales, Cristóbal, para mí, entre nuestros amigos, que para decorar nosotros trajimos un pedacito de pluma vid. Muéstralo. Un pedacito de pluma vid. Y ese lo hicimos pelotitas, muchas pelotitas para hacer como que si fuera nieve en Navidad para nuestro adorno. No hemos traído hielo de nuestro refrigerador para poder hacer adornos. Entonces, recortamos la basura a un lado y colocaremos nuestra botella. Ahora la botella, ustedes si quieren, la pueden colocar con silicona. Yo la voy a adherir con un poquito de scotch de este que traje doble faz, que tiene pegamento por ambos lados. Porque para mí es mucho más fácil y más rápido. Como este scotch es fácil de manipular, dejamos ahí abierto para poder colocar nuestro adorno. Que en este caso va a ser nuestra sagrada familia. No importa que nos quede mal abajo, porque después le colocaremos una cinta encima para decorar y eso nos va a tapar todo. Así que no se preocupen si se les quedó corrido. Si les quedó más pegado. Mal pegado. Muy bien, amigo Cristóbal. Ven, y ya vamos dándole forma a nuestro adorno. Ahora podemos colocar un pedacito de cinta en el borde abajo. ¿Qué haremos ahora? Decoraremos la parte de adelante de nuestro adorno. Bueno, para eso yo traje arbolitos. ¿Cómo se va viendo? Vamos colocando de a poco nuestras figuras. Ahora acá adelante le podemos colocar, yo traje por ejemplo una piña, que también es del arbolito. Un regalito. Un regalito. Un regalito. Un regalito. Porque cuando nació Jesús, también sabían ustedes que les trajeron regalitos. Y estas cerecitas que también son del arbolito. Pero ustedes se quedan callados, que en mi casa no sepan que la saqué del arbolito. ¿Ven? Va dando forma nuestro adorno. Ahora, ¿qué colocaremos? En la parte de arriba de la botella, acá, como yo corté la tapa, ahora colocaremos una cinta o cualquier decoración que ustedes tengan para poder sacar esto, que no se vea así tan feo. Puede ser una ramita de esta, que vaya en círculo. Como que si fuera la tapa. ¿Cómo se ve ahí? Y con las hojitas tapamos. ¿Ya? ¿Ahora qué haremos, Cristóbal? ¿Qué debemos colocar adentro? ¡La nieve! Nosotros cortamos puros pedacitos de plumadil. Entonces, ahora vamos a colocarle adentro muchas pelotitas de plumadil. Ahora, lo que yo necesito, Cristóbal, es que me recortes un círculo pequeñito. ¿Ya? Por favor. Bueno. Puede ser de este tamaño. Lo marcas. Y lo recortas. Acá tienes una tijera. Con la supervisión de un adulto, lo vamos a colocar en una orillita. Puede ser por aquí. Donde no tape. ¿Ya? Porque la decoración es a gusto de ustedes. Ya, chicos. Ahora, si ustedes quieren, solo a disposición suya, le pueden colocar un poquito de cola fría. Colas fría o silicona. O silicona también puede ser, un poquito. Encima. A ver, probemos con esta, amigo Cristóbal. Un poquitito solamente. Ahí. Le vamos a colocar acá adelante. ¿Ya? Y ustedes le van a colocar más nieve. Entonces, como que cayó nieve. Sí, va a quedar pegada en nuestra cola fría. ¿Ven? Pueden hacer muchas pintitas. Una pintita por acá. Que cayó nieve ahí. Cayó nieve ahí. Cayó nieve ahí. Ya. Terminado nuestro trabajo. Ahora veremos cómo nos queda. Ahí tenemos nuestro adorno de Navidad con cosas reciclables que tenemos en nuestra casa. Muy bien. Tenemos el pelito del pino, una cinta, una castaña, ¿cómo se llaman estas? Piñas, unas cerecitas, un regalo y nuestra sagrada familia adentro. Ahora, ¿qué podemos hacer? Que caiga la nieve. Y ahí ustedes las mueven. Mucha nieve por todos lados. Y ahí está nuestra decoración de Navidad del día de hoy. Muéstrala, Cristóbal. ¿Qué les pareció, chicos? Algo muy novedoso, muy bonito. ¿Cierto? Si ustedes quieren, pueden colocarle una tapita, pueden colocarle una florcita. Nosotros trajimos florcitas para decorar. Aquí nuestro set. Como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Entonces, está listo nuestro adorno de Navidad. Esperamos que les haya gustado, ¿cierto? Sí. Y nos encontramos en una nueva oportunidad. Que estén muy bien, amigos. Cuídense. Chao. Adiós. ¡Qué bello le quedó! Espero que a mí igual me quede bueno cuando lo haga. Sí, Cris. Pero, ¿sabes? Ya estamos llegando al final de este capítulo. Pero antes, y como todos los otros capítulos, se vienen las preguntas de repaso. A ver si colocaron atención a nuestros amigos. Así que, ¿qué parezcan las preguntas? Vamos a verlas. Y la pregunta número uno dice así. ¿Qué medio de transporte usó María para viajar? Alternativa A. Un Uber. Alternativa B. Un taxi. Alternativa C. Un burro. Muy bien, amigos. Alternativa C. ¡Qué bueno, amiguitos! Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿En qué ciudad nació Jesús? Alternativa A. Concepción. Alternativa B. Santiago. Alternativa C. Belén. Está difícil. Sí. Bien, amigos. Alternativa C. ¡Qué bueno, amiguitos! Vamos avanzando. Ahora vamos a la tercera pregunta. ¿En qué lugar de la ciudad nació Jesús? Alternativa A. ¿En un mall? Alternativa B. ¿En un palacio? Alternativa C. ¿En un establo? A ver... Muy bien, amigos. Alternativa C. ¡Qué bueno, amiguitos! ¿Cómo han aprendido junto a nosotros? Ahora vamos a la cuarta y última pregunta. ¿Cómo se llamaban los padres de Jesús? Alternativa A. Antonio y Jocelyn. Alternativa B. José y María. Alternativa C. Jonathan y Tracy. A ver... ¿Cómo era el nombre? ¡Bien, amigos! Alternativa B. ¡Lo hicieron excelente! Amiguitos, lo hicieron súper bien. ¡Los felicito! Así es, Cris. Nuestros amigos son muy inteligentes. Sí, estoy seguro. Amiguitos, y para terminar el último capítulo de este año, los quiero invitar para cerrar con broche de oro. Vamos a ver a nuestras hermosas florcitas del Edén que nos traen una preciosa alabanza llamada... ¡Alabanzas al Rey! ¡Vamos a verlas! Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre, ahí en Belén, ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey distraer. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción. Pues al mundo ha llegado, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey distraer. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey, 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 alabanzas recuerden enviarnos sus fotitos o vídeos. Sí, Cami, estoy tan contento. Creo que este año lo pasamos súper bien. Fue muy entretenido. Hicimos muchas cosas y aprendimos muchas cosas de la Biblia. Sí, es verdad, Cris. Comenzamos, cierto, con el Génesis en la Biblia y terminamos con la historia de José. Uy, sí, Cami, yo que sufrí con José, con la historia al principio, pero después me sentí muy contento porque todo terminó muy bien. Es verdad, Cris. Pero amigos, para el próximo año les traemos muchas sorpresas. Tendremos nuevos personajes y muchas historias bíblicas por contar. Sí, amiguitos, ya nos vamos despidiendo y quiero desearles un feliz principio de año a ustedes junto a su familia. Que Dios los bendiga grandemente. Ahora nos tenemos que ir. Yo con Cris nos vamos a quedar abriendo aquí nuestros regalitos y también les vamos a dejar algunas fotitos de lo que pasó durante este año y también ahí nuestros amigos quisieron enviar unos vídeos con textos bíblicos para poder entregarles a ustedes, amigos. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos, amiguitos. Chau, chau. Chau, chau. Hasta el otro año. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Mateo capítulo 1, versículo 23. ¡Suscríbete al canal! Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Mateo capítulo 1, versículo 23. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!